M Ey, ya habrán papita, está ahí produciendo, sabes Estoy como un astronauta Siempre con los ojos chinos y lo meten en el espacio Gracias a mi Dios, de repente a mí todo se me dio Estoy en la cima y no sé cómo, porque usted me ayudó Porque no me merezco todo esto A veces solo siento que yo lo obsesiono con mis errores A veces he hecho muchas cosas en la vida Le pido perdón, pero sigo en esta vida yo metida Sabe metiendo vicio todos los días en la esquina Yo parado buscando pelea todos los días A veces no sé ni qué puede ya pasar A veces solamente pienso que esto solamente me puede ir mal Alejando este vicio, porque este vicio me atrapó Y este vicio maldito, tú sabes que siempre vuelvo a caer en él Aunque no quiera, tú sabes, yo no sé ya ni qué hacer De repente todo se me dio, no sé ni qué hacer Estoy en la cima tocando las nubes y me crees Estoy viendo el frío y ayer estaba en el calor Y nadie me ha ido, los falsos se abrieron Solamente cinco compas, dos panas leales Que son como mis hermanos, ya eres, ya eres el menor Tú sabes cómo seguimos todos pa'lante Porque la verdad, papi, todos nos sentimos traficantes Tú no sabes cómo estamos porque todos somos un desastre Porque tú no sabes lo que creas, de todas las mentes tenemos dolor A mí se me fue mi mamá y él se lo fue su abuela a tu blog Tú tranquilo que todo es un desastre Mi vida desde que ella se fue solamente quedó demasiado En todos los bares tendidos la eva, tú más buena ¿Y de qué sirve? Si tú te fuiste, te lo juro una de ellas Porque quise ser el victimario Y de repente fui la víctima porque me atrapó en su amor ordinario De repente la quería abrazar Pero ella sale muy, no sé, tú sabes, la quería besar Perdóname si te fallo en realidad Y recuerda aquella promesa que te prometí La estoy cumpliendo de verdad No quiero conocer a más nadie que no sea tú Te lo juro, ya me siento un desastre Te lo juro, ya me siento un desastre